Muy buen día jóvenes, continuamos con la parte de Oracle, la parte administrativa, de hecho ya casi, ya casi estamos por finalizar la parte administrativa. Luego de este video vamos a tener ya la evaluación y con eso estaríamos culminando la parte administrativa de Oracle. Hoy vamos a ver los objetos de esquema, que ya es un poco el tema del uso que le vamos a hacer a Oracle. Hemos estado viendo casi solo tareas administrativas, hoy vamos a ver los elementos de uso, ya propiamente dicho, bueno, ¿para qué? ¿Para qué se va a estar utilizando? Ya desde el punto de vista práctico. Bueno, pues en primer lugar tenemos los objetos de esquema, que son los que vamos a ver. En realidad los objetos de esquema no han cambiado mucho. Estos no han cambiado con las diferentes ediciones de Oracle, así que no tenemos mayor dificultad con ello. ¿Qué es lo primero? Pues las vistas, ya sabemos el concepto de una vista. Para un usuario una vista es lo mismo que una tabla, obviamente para un usuario, solo que ya nosotros sabemos que las vistas no son modificables. Y las vistas se llenan en base a una sentencia SELEC. Por eso es que las instrucciones de ML no funcionan sobre una vista. Esto tiene grandes ventajas como la seguridad, simpleza, prevención de errores. Y que recordémonos que como es un modelo relacional, entonces los datos están diseminados así por las tablas y con llaves primarias y demás. Y de repente a nosotros nos interesa obtener los datos propiamente dichos, ahí utilizamos una vista. La idea con las vistas es que aquellas consultas SQL que más se utilizan, es mejor que nosotros les pongamos nombres y las llamemos una vista. Porque así el motor las tiene almacenadas con caché y cuando nosotros las consultamos vuelve más rápido. En lugar de tener toda la sentencia compleja SQL montada desde nuestra aplicación, lo que hacemos es que esa sentencia la guardamos en el gestor. Bueno, obviamente tiene el tema de seguridad, nos dice por ejemplo que la tabla Employees contiene información delicada, sin embargo el departamento de financias requiere cierta información como un ejemplo. Y vienen y ahí creamos una vista, vean es sumamente sencillo, simplemente Create View, el nombre de la vista y luego la sentencia SQL que la va a conformar. Se vuelve más sencillo consultar una vista ya elaborada que codificar de nuevo nuestra sentencia SQL, sobre todo si son consultas complejas. Es más práctico tenerlo con una vista. También para el tema de prevenir errores, porque las vistas no son actualizadas. Para crear la vista es sencillo, Create or Replace View, el esquema, punto, el nombre de la vista, haz y luego la consulta SQL que conforma nuestra vista. Es bastante sencillo, no hay mucho que... Otro elemento es el sinónimo. El sinónimo es un nombre alternativo para un objeto, simplemente es un alias. Simplemente es un alias. Tenemos dos tipos de sinónimos, los sinónimos públicos que están para todos los esquemas o los sinónimos que solo van a existir en nuestro esquema, que es como nuestra principal idea. Aquí está cómo se crea el sinónimo, donde definimos un sinónimo para un objeto. Esto es simplemente un alias. Luego viene este otro elemento. Este sí es bien interesante, la secuencia. Y la vamos a utilizar. Esto la vamos a estar ejemplificando. La secuencia es una estructura, un objeto para generar valores enteros únicos. O sea, simplemente la secuencia es un objeto del esquema, donde cuando yo la invoco, ella me va a dar un número. La idea es que ese número yo lo utilice como la llave primaria para alguna tabla. Oracle no posee un campo autoincremental, sino que eso del autoincremental se implementa a través de secuencias. El número único que entrega la secuencia es único por cada sesión que lo pida, de tal manera que garantizamos que si, por ejemplo, imagínense en eBay, yo estoy publicando un anuncio en eBay, entonces yo necesito el código del anuncio. Yo le digo a la secuencia que me entregue un código. Si hay 200 personas conectadas al mismo tiempo y piden un código a todas, a todas las sesiones, les va a entregar un código diferente. Esa es la utilidad de las secuencias. ¿Cuál es su sintaxis? Tenemos Create Sequence, nombre de la secuencia, Incremented By, indica en cuánto va a estar incrementando. Normalmente suele ser 1, indica Start Width, que es opcional, indica con qué se va a inicializar, que es 1 también. El máximo, el mínimo, luego Cycle y No Cycle van a indicar el comportamiento. Cuando tenemos definido Cycle significa que cuando la secuencia llegue a gastarse, que el número para que se gasta es enorme, anda por los billones el número. Pero cuando tenemos Cycle, lo que hace que cuando llegue al límite, reinicia en 1. Y tenemos No Cycle, lo que significará que cuando llegó al límite la secuencia, va a lanzar un mensaje de error, nada más. Luego viene el caché, que es un tema de rendimiento. E incluso es el Order que solo se usa en Cluster, porque inclusive, aunque tengamos Cluster, aunque tengamos varios servidores unidos, la secuencia va a ser única, incluso en un Cluster. Y Order se utiliza para ello, para poderlo coordinar. Bueno, ¿cómo se hace uso de la secuencia? Bueno, cada sesión va a seleccionar su propio valor. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente dirá el nombre de la secuencia, punto, y va a invocar el método NextVal. Al invocar este método, entonces que este método representa una columna ficticia de la secuencia, va a obtener el número único. Una vez que ya obtuvo, que ya invocó NextVal, puede invocar en próximas ocasiones Curval, que va a devolver el valor actual de NextVal. ¿Por qué? Porque si otra vez invoca NextVal, va a estar obteniendo otro número. O sea, no se puede invocar Curval hasta después de haber invocado NextVal, obviamente. Veamos un ejemplo. Aquí se crea una secuencia. Create Sequence, OrderSec, StartWith10. Por ponerle que iniciara desde 10. Create Sequence, LineSec, StartWith10. Por ponerle un valor. Aquí tenemos orden, y aquí esta sería como el detalle de la orden. Entonces vienen e insertan una tupla en orden. Ahí vienen, InsertIntoOrder, OrderNumber, OrderDate, CustomerNumber. ¿Cuáles son los valores? Pues el OrderNumber lo sacamos de la secuencia. O OrderSec, que es el nombre de la secuencia, punto, NextVal. Y aquí yo sé que me va a generar un número único para la secuencia. Luego la fecha, le pongo la fecha del sistema con SysDate, y luego en el cliente le pongo un valor. Y ahí está. Luego vamos a insertar el detalle de la orden. Entonces ahí viene OrderNumber, LineNumber, los campos, y aquí vienen los valores. Obviamente le voy a pasar el que obtuve anteriormente con NextVal, como lo paso ahora con Curval. Ahora ya no le voy a poner NextVal, porque si no estaría obteniendo uno nuevo. Entonces saco el que obtuve, el último que obtuve después de la invocación NextVal. Luego invoco la otra secuencia para obtenerlo, y los parámetros, y hago Commit. Así de sencillo. La secuencia me garantiza el obtener un número único por sesión. Por sesión. Esto, como les comento, es incluso más optimizado que el autoincremental. Porque en el autoincremental yo tengo que meter la tupla. La tupla debe de entrar a la tabla. En el momento que la tupla entra a la tabla, ahí me genera el autoincremental. En cambio aquí, yo puedo obtener el código y ya mostrárselo al usuario en interfaz. Y yo ya sé que ese código va a ser único. Que ese código va a ser único. Igual, ya cuando veamos PLSQL, si alguien quiere hacer el autoincremental que existe en otros gestores, lo puede implementar también con un procedimiento, con un trigger, mejor dicho. Se puede implementar con un trigger, ocupando PLSQL y utilizando una secuencia. ¿De qué se puede hacer? Se puede hacer. Pero en Oracle, para ello, existen las secuencias. Bueno, vienen los índices. Ya en Oracle nos despreocupamos de los índices. Ya no tenemos que hacer nada. Simplemente se van a mencionar por mencionarlos. Los índices tienen dos funciones. Para implementar llaves primarias y únicas y para proveer rendimiento. Las llaves foráneas se implementan por medio de índices, pero los índices existen en la tabla padre. Los índices se crean automáticamente. Tipos de índices. Hay dos tipos, B3 y Bipmap. Solo por mencionarlos. ¿Y qué más tenemos? Estos serían como los elementos principales. Y observen, aquí estoy conectado con el developer. Y conectado con el developer es que nosotros vamos a ver todos los objetos que podemos tener. Tablas, que no los mencioné allá, pero son las principales. La principal razón. Recordemos que es un motor relacional. Entonces, aquí van a estar para cualquier sistema. Habrán acá unas 20 tablas, 40 tablas. Aquí va a estar el monstruo de tablas con todas las relaciones. Luego vienen las vistas. Luego vendrán los paquetes, que ya los vamos a hablar cuando veamos PLSQL. Pero principalmente tenemos procedimientos, que son acciones que nosotros vamos a guardar dentro de la base de datos para posteriormente invocarlas en el momento que querramos invocarlas. Las funciones también son pequeñas, pequeñas actividades o pequeños bloques de código que podemos colocar. La gran ventaja que tienen las funciones es que se invocan libremente en cualquier sentencia SQL. Se convierten en cualquier función que nosotros sabemos en una función para poderlas ocupar en un SQL. e involucran un gran rendimiento. Aquí tenemos las secuencias. Por aquí están las secuencias. Aquí tengo yo una secuencia. Una secuencia montada. Aquí está el SQL de la secuencia. Sinónimos. Sinónimos de esquemas. Sinónimos públicos. Y aquí están los database link también. Aquí están enlaces de bases de datos. Estos son como los principales objetos que me componen. Obviamente, obviamente, no podemos negar que el principal, el principal, el principal son las tablas. Esa es la principal razón de ser de cualquier modelo relacional. Esa es el principal, la principal razón de ser. Así que estos serían los objetos, los objetos de esquema para Oracle. Estos son nuestros objetos de esquema y con ellos nos permitiría, ahora sí, ya tener un modelo relacional y llevarlo al gestor. Ya sabemos que ya es cosa, es tarea administrativa de decir, hey, este modelo relacional lo voy a colocar en un contenedor particular. Ese contenedor se va a llamar así. Voy a tener un usuario administrador para ese contenedor. Luego, dentro de ese contenedor puedo tener varios esquemas, pero yo voy a o puedo decidir solo tener un solo esquema para el contenedor para que me quede completamente independiente. Esas son tareas administrativas, así que ya lo sabemos. Y luego ya ha creado el esquema. Ahí empezamos a meter todas las tablas. Ahí empezamos a meter todas nuestras relaciones, todos nuestros datos. Por fin forman parte. Hasta este momento llegamos para poder poner ya nuestros datos. Vean cuántas tareas administrativas tuvimos que estar nosotros observando. Pero al fin estamos ya completando esta parte. Bueno, muchas gracias jóvenes y nos vemos de repente.